muy buenas tardes mi gente desde mexicali baja california aquí andamos miren por la carretera que va para san luis en frente de kenwood estamos mi gente en frente de kenwood vamos a la colonia robledo nos tocó jugar fútbol ahora mi gente vamos para la colonia robledo les voy a grabar este videito y vamos para la robledo aquí está la que tengo la enfrente miren miren nomas ahí vamos y voy a aprovechar y le voy a grabar este videito que voy saliendo de por la calle de mi casa y empecé a grabar de aquí de la carretera san luis la que tengo rosa aquí a la derecha en el semáforo está la colonia satélite aquí en el semáforo nos vamos a hacer alto colonia satélite a la derecha y aquí a la izquierda quien no trabajó en el parque de las californias gente que andaba miren parque de las californias espero les guste este videito mi gente acá andamos en mexical y baja california es sabadito van a hacer son las cinco y felicita cinco cinco y media más o menos de la tarde ya bajó un poquito el calor ahora estuvimos a 36 grados en la tardecita ahorita pienso que debe estar a menos porque está haciendo airecito pero está caliente de todos modos voy a grabar hasta la robledo hasta el campo de fútbol vamos a entrar por la calzada de robledo parque el mariachi y todo eso enfrente de la comandancia los bomberos donde estaban los los las cantinas aquellas quien se acuerda gente la cantina que estaba las cantinas de 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 pues de gente gay para no andarla regando mejor así le digo no de los gay eran las cantinas ahí antes ahí en la entrada de la robledo antes se llamaba calzada del mariachi ahora quien sabe como se llame parece que le cambiaron de nombre aquí venía por las fábricas miren a por darle por el carril derecho para no andarla cajeteando rosa motel olimpo rosa y vamos nosotros aquí enfrente en el semáforo está el tren que va para la colonia de carrasa o el polvorín aquí estaba la 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 fábrica de la de la química quien se acuerda aquí vamos nosotros que que se llama calle río san francisco donde está el tren de la carranza o el polvorín que va para allá para aquel rumbo mucho trabajo hay aquí en las fábricas mi gente mucho trabajo como les digo el que no quiere trabajar el que no el que no el que es baquetón pero mucho trabajo hay aquí y están pagando bien el sueldo ahorita el mínimo el 265 el mínimo así que ya sabrán aquí pusieron este boulevard el que sabrá que la derecha que es el boulevard de la calzada carranza que viene desde la coca y laza lo carga en la raza miren aquí a la izquierda nosotros me puedo ir por aquí y aquí me meto la comandancia derechito para la comandancia de la Robledo y pero quise enseñarles acá por la entrada vieja para que vayan viendo ustedes aquí está la garra del parque del vigía aquí estaba la que hacía cartones arenado y todo eso quien se acuerda este taller mecánico fue muy famoso también ya están en las ruinas por esa aquí a un ladito está la gasolinera de la primera miren de Palaco nosotros vamos aquí a darle por esta calle que es la calzada que era antes la calzada del mariachi la vedorita no sé cómo se llame aquí está Palaco la primera de Palaco miren nosotros vamos para acá a la colonia Roblexico allá está la cementera la Cemex y aquí están las maquiladoras a la derecha ¡ay! caí el uno aquí está la estación de bomberos a un lado de la comandancia de policía y a la derecha están las maquilas aquí trabajé una maquiladora yo aquí a la derecha perdón se me quedó el teléfono aquí está la comandancia y aquí eran cantinas había un billar ese que está ahí blanco con guinda era un billarcito ahí vamos nosotros ahí están los maquiladores aquí al lado al lado derecho nosotros íbamos para robleo seguimos mi gente se me cayó el teléfono y se marcó algo bien raro ahí y mejor lo corté el video pero ahí vamos otra vez al entrar a la robleo miren la lata ¿quién se acuerda de la lata aquí? otra va a entrar por esta callecita para agarrar la la calzada de robleo aquí pongo uno más que marito es muy bueno es un güero de Sinaloa ahí se lo recomiendo quiero agarrarse una botanita ahí se la avienten aquí estaba el canal de la robleo rosa ¿quién se acuerda? ahí vamos nosotros ahí vamos la calzada de robleo miren la carnicería dos toritos por esa calle vivía yo miren la tercera casa era mi casa antes la bendita muy feo para acá para la robleo no me gustó enfoque esa casa porque es casa de una amiga y posiblemente nos mire ahí vive en indio ella la farmacia miren como la dejaron la farmacia de la robleo vamos a llegar en el alto es la yucateco vamos a pasar por esa calle ahí en el alto miren la flor de jalisco la tienda grande aquí en la calle de atrás está la donde está la fustería cati la flor de jalisco yucateco miren también para el otro lado vamos a ver hay mucha fiesta miren la flor de jalisco ahí está el nacho camarada nacho por aquí vi yo también allá en la esquina tenía otra casa y la vendí aquí está la ventana del gordo esta es la calle limón aquí no le vamos jugando fútbol el aguacate se me hace que es esta calle la otra se me hace que es la haba no me acuerdo la verdad muy bien de esas pero la que la que si es esta este cruz es la piñón miren una mala piñón aquí está una comandancia también aquí a la derecha enseguida de la Michoacán está la comandancia aquí está la primaria miren aquí me aventé la primaria aquí está el kinder y la primaria la serie eso se me hace y esta es la primaria aquí un ladito está el kinder aquí está un mercado que se llama el Ludash ese grandote que está aquí a mano derecha miren ese mero era el Ludash ay ay me sigo en tope a ver que pasen los cabros porque vengo estorbando miren nomás Rosa colonia Roblea andamos en la Roblexico aquí me la aventé desde los desde que me vine de Pueblo Nuevo desde los entré a tercero cuarto a cuarto año entré de primaria aquí en la Robleo y de ahí pues ya me salí hasta de la Robleo me salí de la Robleo como hace como en el 2009 me salí de aquí de la Robleo mi gente y me fui a ir para allá para la Carvajal y esta es la calle que divide la Robleo y la Ciprés se me hace que si es pero nosotros es la Caoba calzada al Robleo y nosotros vamos por el campo de fútbol este es el autobús de clave 7 campo de fútbol y pues para allá para atrás están los encinos las Ciprés el Ciprecito y no sé qué más ahí vamos a jugar fútbol nosotros a ver cómo nos va es media descaso es cuando me relajo en el fútbol mi gente ay ay es raro que venga jugara porque para Robleo es raro pero a ver a ver cómo nos va campo de fútbol a Robleo aquí a la derecha ahí va llegando la gente oye llegó un poco tardito tarde porque estaba viendo el fútbol de las mujeres el de la del mundial juvenil sub 20 no sé qué es y acá andamos y ahí llegamos ahí estamos gente muchas gracias por su atención gracias por su apoyo muchas gracias por todo lo que lo que hemos vivido y es porque estamos bien y ahí la llevamos con los suscriptores muchas gracias muchas gracias ahí estamos su compa Robert Valencia Andoval desde Mexicali Baja California desde el campo de fútbol de la Robleo ahí estamos rosa saludos hasta la próxima gracias 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 Gracias.